Muy buenas noches, bienvenido a un episodio que le va a ser de mucha ayuda en estos tiempos de cuarentena y en escasez de papel de baño. Vamos a hacer lo siguiente, en tu casa tú siempre tienes ropas de más, como son los T-Shell. En estos tiempos de cuarentena, es fácil, si tú no encuentras papel de baño o papel periódico, vamos a proceder de la forma más rápida y sencilla para limpiarte la nalga, la nalga o el trasero, el trasero o el culo. Entonces esta es la forma muy sencilla para tú limpiarte la nalga. Necesitamos tres cosas, alcohol, que hay mucho, una tijera y un T-Shell viejo. Cogemos el T-Shell viejo, de aquí salen, de este T-Shell, depende si tú eres medium, mientras más grande sea el T-Shell, más te va a durar para limpiarte la nalga. Si eres 3XL o 4XL, puedes garantizar que te puede limpiar la nalga durante un mes. Entonces, este T-Shell te va a ser muy útil. Yo soy Lash, ¿no verdad? Entonces, coges esta tijera, procedes a cortar esta tijera. Aquí estamos cortando un pedazo de T-Shell. Ok, aquí tenemos un pedazo de T-Shell. Cogemos alcohol. El alcohol lo vamos a utilizar para que tú tengas una frescura sensible en tu narga. Cuando tú echas alcohol al T-Shell y pasas alcohol, puedes matar todos los gérmenes de esa materia fetal o de esa mierda. Así como lo oyes, el alcohol te va a dar un suspiro agradable a tu trasero. Es aquí la forma más fácil en los tiempos de cuarentena de cómo limpiarte la nalga. Corté un pedazo de T-Shell y todavía me queda para un mes para limpiarme la nalga o el trasero. Recuerda que mientras más grande sea tu cuerpo, más grande tu T-Shell, más te rinde para limpiarte la nalga. Adiós. Omar es un show. Suscríbanse. Adiós. Adiós.